que hola mi gente bienvenidos todos a un acere pensante esta vez para mostrarles unos vídeos que fueron anoche en santa cruz cuando la gente salió a la calle y gritaban consignas como el pueblo unido jamás será vencido pero sobre todo una que me llamó poderosamente la atención que era queremos vivir ese es el sentimiento de nuestro de nuestro pueblo que la dictadura no les está dejando vivir y por eso la única solución es la calle para conseguir el cambio de sistema porque el cáncer del comunismo y la dictadura cubana es lo que tiene al pueblo sumido en ese sentimiento y en esa realidad tan dura así que sin más les dejo con los vídeos y les saludo y 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